Y por esa calle vive la que a mí donó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Mi suegra tomó la culpa pues ella la desanimó Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruegue ese tiempo ya se acabó Va usted, va usted Ella lloraba Otro día por la mañana Dejé un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruegue ese tiempo ya se acabó Va usted, va usted Ay, como que la cambia pues Ay, Dios, qué promesa hoy Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Mi suegra tomó la culpa pues ella la desanimó Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Brincó las trancas un potro matrero y bien educado Querían hallar un culpable la ocasión se ha presentado En la baja California lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Lo tenían prisionero por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo lo aprenden los perales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Música 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 Pero bien recomendado Música Música Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música 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 Por respeto a su presencia Música Música Lindas tierras michoacanas Música Que ganas tenía de verlas Música Música De mi ranchito bonito Música Quería andar en sus parcelas Música Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Música Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelva a enredar Música Música Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Música Lo dije y se lo repito Que nadie me ha de encerrar Música Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio Dicen que se dio de huaca Música Música Muchos tienen un corrido El bueno, el malo y el fuerte Música Hay de narcos y de damas Y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona Música A la santísima muerte Música Música La muerte está en todos lados De ella no quieren hablar Música No hay que olvidar que nacimos Y un día nos van a enterrar Y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Música Y ella nos la va a quitar Música Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Música Y hay millones que le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente Y hay curas Que la empiezan a adorar Música Música Mafiosos y de la ley Se le empiezan a tatuar Música Políticos y altos jefes También le tienen su altar Yo le prendo sus velitas Música No es un delito rezar Música A la santísima muerte Muchos la usan para el mal Música Es bueno que te defiendas Pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Música Si no le crees No hables mal Música Yo sé que al verme me muestran Me muestran de gusto Música Ay amor Música Yo sé que al verme me muestran de gusto Música Y mi presencia te produce en faro Música Que te hace daño que a buscarte venga Música 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 Que no me quieres eso no me importa Música Que me desprecies eso no viene que me haces Música Que no me quieres eso no me puede Música Al final cabo como matas mueres Música 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 Los que lloran sin saber de ti Música Música Iban llorando por el mundo entero Música 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 Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grandes penebos Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Queremos que nos ayuden a cantar por favor, sale, donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Ahora si viene que se oiga Tú me sabes sin cuidar, tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien, tú, ser muy buena es tu virtud Te puedo pagar, tú lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Tú, mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Échale, compadre! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien, tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Solamente por mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor No, 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 no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor De veras de corazón Yo, mi amor, te lo pido por favor Mi amor, mi amor Por favor ¡Muchas gracias! Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y con la banda tocando No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí Solo la cama donde duermo Se compadece de mí Si quieren saber quién soy Pregúntase, lo ha escupido Yo soy el muchacho alegre De cielo favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar Y a ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar ¡Vámonos! Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esta y me despido A brillas de un campo verde Y aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Juliaca, Sinaloa De esas tierras el nacido Salvador Así es un hombre López, el trans apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce El miedo lo desconoce Y al presente a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán Él es de los hombres que nacen En tierra de Culiacán El cielo relampagueaba por el rumbo La arboleda Se oía que rugían los cuernos Y el estallar de granadas Se enfrentaban los escorpios Gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja No tiene miedo a morirse Ni la cárcel ni la muerte No hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope Pero la orden se cumple En sus trocas arregladas De motor y de blindaje Cuando se les da una orden No hay ninguno que se raje Disparando sin dar tregua El gobierno se enfrentaba Con esa temible escolta No había ninguno cobarde Desando sus metralletas Cubriendo la retirada Y así escapará tormenta Allá prendieron a dos A Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego Pa' que escapará tormenta Con él se llevó otros tres De la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín Marmota y también el potro Todos del grupo escorpión Hermanda de los del Golfo La tele, el radio y la prensa Los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas Tú que nadie te deja Cuna del cartel del Golfo De los Lobos y los Zetas Y también del Grupo Escorpión De la escolta de tormentas ¡Sale! ¡Ay, amor! Quién dice que ando llorando ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando tomando? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando En el treco pastérico Paseadas contando que vas de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que vivimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró ¡Ay, amor! ¡Chaparrín! ¡Chaparrín! No creas que ando tomando No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el tito de imagen No creas que ando tomando Sentiste que te besaba Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te pedí Mejor hace cuenta que vivimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró ¡Ay, amor! ¡Gracias! Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que tú me quieras Un poco más Yo me estaría Yo estoy de ti ¡Vamos! ¡Vamos! De que me gustas De que me quiero Más si me quieres Aceptar Aceptar No necesitas Decir sí Cansado de estar Cansado de estar Que como un loco Estoy de ti Estoy de ti Enamorado Amor Yo me estaría Siempre contigo No creas mi vida Deslindirá Lo que yo te digo mi amor Yo me estaría mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti De que me gustas De que me quiero Más me quieres Aceptar No necesitas Tan solo besame Sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Conciente mi amor De ti mi amor De ti mi amor Va de nuevo Conciente mi amor ¡Vámonos! 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 Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí ni daño me hace, yo ni borro se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí ni daño me hace, yo ni borro se murieron Te dije, chate, te lo decía Si no fuera por la loba Y aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que su marido No la quiere como yo Se me hace que no, que no Como que te vienes, quieres Mira que carita me haces Parece que me mantiene Pienso que soy mujeriego Que soy baronero Que soy andariego Que vuelvo a la banda Pintando con ganas Que son de los peores Para que nadie te viente Para que nadie te presenta Se llama el ambiente Que diga la gente Y eso yo soy Hay chiquititas que bien las veo Como decirles que no Son tan hermosas Cuando las quiero Quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Señor Azúl Palo Verde Señor Azúl Palo Verde Señor Azúl Palo Verde Señor Azúl Palo Verde Este es un son muy bonito, ese son, ese son, ese son de los aguacates, que hay en la cantina verde, se retozan los mellates, que hay en la cantina verde, se retozan los mellates, este es un son muy bonito, ese son de los aguacates. Desde ahorita les digo, ando di, ando di, ando di, con mis cuates, que me toquen suavecito, esos de los aguacates, que me toquen suavecito, esos de los aguacates. Desde ahorita les digo, ando di, ando di, ando di, ando di, ando di. Estoy juntando tostones, para cuando, para cuando, para cuando yo me muera, que venga la Guasaveña, y me toquen mis rancheras. Estoy juntando tostones, y llenando las caleras. ¡A la jetón! ¡A la jetón! Pasan los años, sus recuerdos, están en la historia, de Pancho Villa, que a su México dejó. En su memoria, con orgullo, lo decía, acepto el reto que la vida me marcó. Fue Pancho Villa, decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general. Estuvo preso por delitos cometidos, ahí en su celda comenzaba a deletrear. Descansa general, reposa gran tesoro, por tus hazañas de oro, mi México te amo. ¡A la jetón! 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 Se formó Vengo con gusto La de Conrad es hermana Allí en sus tropas Treinta mil hombres mandó Fue Pancho Villa Decidido y muy valiente Y su grandeza Lo llevó a ser general Estuvo preso Por delitos cometidos Y ahí en su cilva Comenzaba a delitrear Si ya no late Aquel pecho que gritaba Porque rendido Un cobarde lo mató Y que ganaron Con mocharle la cabeza Si su grandeza Era de él se la llevó Del año setenta y cinco Solo recuerdos quedaron A muerto Pancho La soca municipio De Camargo El ejido Viste hermosa Donde los hechos Pasaron La soca llegó A elegido En un jugar Nuevecito Con una ametralladora Y su fiel cuarenta y cinco Que acompañaba una dama Aquel martes veinticinco La soca abajo del carro Y la dama Te esperaba Se dirigió a aquella casa Al lugar donde Los citaran Nunca pensó Que llegaba A una trampa arreglada Entre tres hombres Armados Le quitaron La pistola Tirándole a quemar ropa Ya cuando se hizo la bola Herido Salió corriendo A traer La ametralladora Cayó muy cerca Del carro Sangrante Por las heridas La dama Que lo esperaba Corriendo Bajó Enseguida Pancho Ten la ametralleta Pa' que Defiendas Tu vida Hizo sonar La ametralla Matando Dos Al instante La policía De Camargo Otro encontró Agonizante Pancho Llegó Hasta Reynosa Querido Tras Tras Del volante Cuando la sota Moría De todos Se despedía Adiós a mis compañeros Agentes Y policías Adiós Comandante Chapa Y mi amigo Chuy Quintanilla De Deena Volando Vengo Dicen que nacen De doble Me dicen que soy aviero O de que el chico ahí se para Silencio En el sombrero Ya verán Como el mar Ay mamá Por Dios Por Dios Que borracho riego Que me siga la tambora Que me toca el alquerique Después el niño Perdido Por último El dorito Que me toca el alquerique Ay mamá Ay mamá Por Dios Me dicen enamorado pero de eso nadie Todo me dicen enero, soy enero pero con suerte Porque si me salta un gallo no me derramo la muerte Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tráfora, me meto en el querido Después el niño perdido, uno tiene mandorito Para que vea el cojero vengo Ay mamá por Dios Y a mucho orgullo soy de... Soy de enero sin aloja donde se rompe la sola Me gusta una canesola y que no tenga marido Para que tenga un prometido cuando resuelve la boca Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tráfora, me meto en el querido Después el niño perdido, uno tiene mandorito Para que vea el cojero vengo Ay 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 Me nace del corazón, que si lejos te das mi vida Me nace de mis hijos, me disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón, que el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escucho su boca, decir que me quiere mucho Que ese amor que usted siente, me nace del corazón Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se vive en usted, que no se vive en usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina Que me he enamorado, quiero decirle mil cosas Ya no hace poquito tiempo, sin que no estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escucho su boca, decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace y me nace Del corazón Decían que cargaba el diablo Que no mentiras, no traigo nada Lo que trae en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Su madrecita llorando Lloraba y se los decía Si me dieran Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores mamacita Ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito Y yo me río De la cordada Andale 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 Llor A quien? A este? A mi? A ti? A todos? Que lo traigo mandes? La cobardía mami con Poli pero yo, para los plebes que trabajan de seguridad con nosotros, un saludo para ellos, para todas las razas que están por acá pisteando Tecate, mi amigo de la Tejana Negra por allá. Ya volen, salud con agua, por agua, por Osano. Acabo anoche. Y Juan Maret era guerrido y temido del gobierno. Los rurales le temían como si fuera veneno. Ya no llores mamacita, no me estés atormentando. Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando. Esta noche con la luna y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta me despido, pero les dejo una carta. Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta. Andaba sacando papas una muchacha muy guapa, una muchacha muy guapa. Andaba sacando papas, en eso me le acerqué, a esa muchacha guapa. Y me dijo la muchacha, me quiere mirar la papa. Después me enseñó su papa, esa muchacha muy guapa. Sus papas no me dejaban, que yo le diera la papa. Me puse a sacar yo papa, justo a esa muchacha guapa. Y luego yo le decía, aquí luego ya la papa. Tu papa no quiso ver, la papa que yo tenía. Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería. Ay, que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa. Tu papa se descuido, y así juntamos la papa. Pa'nze, ya. Pa'nze. Juan, pa'nze. 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 i Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Tu papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería A que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata En nombre de la patria, yo te ofrendo una flor Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo Mi México te admira, y alaba tu valor También brindo mi canto, para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes claveles Para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur Y ya, ya, ya Descansa en paz Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca, donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo, que te tributa honor Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos, al hijo del amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria, recibe Blanca Flor Descansa en paz Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, pues tierra y libertad Era 11 de abril, a las 6 de la mañana Corrí el año 2000, los fiscales de la aduana Un trailer que iba cargado, al parecer custodiaba El licenciado Esquivel, nativo de Río Bravo Tenía instalado un retén, frente al restaurante el mago Ahí les llegó el pitazo, y fueron a investigarlo Cuando llegó el MP, donde se encontraba el trailer Los reciben a balazos, los policías fiscales Inicio el enfrentamiento, con MP y federales De las dos corporaciones no se rajaba ninguna Había fiscales heridos, pero mandaban más patrullas Quedaban como sedazos, o malas balas que oían Nomás pa' aclarar los hechos, ya que llegaba la calma Miguel Ángel Esquivel, se trasladaba a la aduana Me cambiaron las versiones, ya habían tendido una trampa Eran 300 soldados, que lo estaban esperando Y en un avión militar, a México lo llevaron Federales y fiscales, se quedaron arraigados Los fiscales quedan presos, la PROCO aclara los hechos Miguel Ángel Esquivel, aún permanece en su puesto Combatiendo los delitos, amparado en el derecho Le echaron la red al pez, pa' llevarlo a la cocina El marisco era muy grande, le sobraron proteínas Y optaron por exportarlo, judito y con doy espinas La charolera de plata, en la que se lo llevaron Y los gringos de la DEA, ni el FBI y Menchado Conocían de cerquita al pescado encabonado El penco de Matamoros, que desmerció mil carreras Tenía que perder un día, para el tiempo no hay barrera Nació en el rancho, la puerta, y echó de buena manera En Monterrey agarraron aquella papa caliente A México lo llevaron, ya había que pensar urgente O se la comen los gringos, o quemará nuestra gente Con pescado encabonado, el señor Don Juan García Resbalaba de las manos de todas las policías Al quitarle su jabón, le salieron las espinas Como era de espinas grandes, pensaron los mexicanos Que iba vivito y coleando, y les espinaría las manos Mejor que espinear los güeros, que compran el contrabando Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!